¿Qué es la educación en Melilla? Pero yo hoy he venido aquí a Melilla ayer y hoy porque quería ver también la educación en Melilla. Me preocupaba porque hemos conocido que los últimos datos PISA dicen que la educación en Melilla es de las últimas de España y de las últimas de Europa y yo creo que esto no puede seguir siendo así. Me he reunido con sindicatos por la mañana y con profesionales de la educación aquí y por supuesto hacen falta muchas inversiones. Primero para mejorar los sueldos de los profesores y de los maestros. Segundo porque hay que dotar de estabilidad el empleo de estos profesores y de estos maestros. Hay que invertir en infraestructuras y también en rehabilitación de colegios, esos problemas de climatización que tienen muchos colegios que me preocupan con las altas temperaturas que empezáis a sufrir aquí en Melilla. Desde luego hace falta un nuevo centro de educación secundaria que era otro de los temas que nos comentaban todos estos profesores y maestros. Los melillenses se merecen una educación de calidad a la altura de las mejores de España y de Europa y es una de las competencias del Ministerio de Educación. La ministra solo tiene competencias en Ceuta y Melilla, deberían ser la joya de la corona y las tiene completamente abandonadas y olvidadas. Y por contra los melillenses pagan los impuestos exactamente igual que el resto de ciudadanos de España y por tanto se merecen las mejores condiciones y los mejores servicios públicos. Es obligación de esta ministra de Educación dotarlo de ellos. Por la tarde estuve también reunido con asociaciones y familiares de personas que necesitan educación especial. Todos nos comentaban la importancia de dotar también de estabilidad a todos estos trabajadores que trabajan en la educación especial. Un nuevo centro de educación especial porque el que ya está saturado y hace falta otro centro para poder educar a todas estas personas que tienen necesidades de educación especial. Algo muy importante, el gobierno habla de aulas inclusivas pero eso necesita de recursos humanos y de recursos de inversión económica. Algo que no se está dando y por tanto, mientras tanto, la única opción que dan es cerrar los centros de educación especial. Algo que iría en contra de la libertad de las familias para elegir en qué centro quieren que se eduquen sus hijos con necesidades de educación especial. Y desde el Partido Popular apostamos por la libertad de los padres para elegir estos centros y para dotar de recursos humanos y económicos esas aulas inclusivas.